A los ciudadanos ya no es fácil venderles espejitos, por lo que se hace un exhorto a los candidatos a ser maduros y objetivos con sus propuestas de campaña, así lo expresó el diputado del Partido Verde, José Alfredo Martín Endúñez. La invitación es que sean sumamente maduros, sumamente objetivos en sus promesas, en sus propuestas, que realmente sean medibles, que realmente sean viables y que no traten de, pues de, por querer ganar la simpatía, por querer ganar un voto, una aprobación en campaña, no por eso quieran también ganar una simpatía, pero sabiendo que no tienen la manera, que ahorita no se contempla realmente la posibilidad de cumplir esas promesas. Entonces, quienes las están haciendo, pues yo me supongo que ya se asesoraron, que ya valoraron y que ya tienen la manera de que van a cumplir con lo que están diciendo. ¡Gracias!